Buenos días, Yul Yabur, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, electo en su 16 congreso celebrado del 3 al 5 de noviembre del año 2022. En el día de hoy queremos expresar la opinión del Buró Político en relación a diversos temas de carácter nacional e internacional. En primer lugar, hoy 30 de octubre se da el comienzo, el inicio de clases en la gran mayoría de las escuelas de nuestro país a nivel nacional de educación primaria y secundaria. Un inicio de clases en una situación de inmensa complejidad para el sector educativo, para las familias de los estudiantes, de nuestros estudiantes que hoy regresan a la escuela y que tienen que ver primeramente en toda la situación material que padecen hoy nuestros trabajadores y trabajadoras del sector educativo, que al igual que otros sectores de la sociedad venezolana, un sueldo que realmente no permite que se pueda vivir dignamente como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un regreso a clases donde las familias venezolanas, los padres, padres y madres de nuestros estudiantes, tienen que hacer un gran esfuerzo, casi que sobrehumano, para lograr adquirir los insumos básicos necesarios. Todo el tema de la inscripción de nuestros estudiantes, todo el tema de la adquisición de los útiles, que representan un inmenso sacrificio para lograr adquirirlos y permitir que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener la educación necesaria. Una situación que nos escapa de la realidad de cómo culminó todo el proceso escolar del año pasado. Recordemos las graves denuncias que se hiciesen desde el sector de la educación, principalmente de los profesores, de los maestros y de los trabajadores de esos sectores, en torno al sueldo que adquirían en ese momento y que hoy se mantiene ese sueldo, pese a toda la devaluación de la moneda, pese a toda la inflación que hoy vive el pueblo venezolano, y que requiere de inmensos sacrificios por parte de ese sector. Inmensos sacrificios que no garantizan una educación de calidad. Una educación, como lo establece nuestra Constitución, que sea de manera, que sea una educación pública, gratuita y de calidad, que permita realmente que nuestros maestros puedan cumplir con todo su horario, como lo establece la Constitución, y que los estudiantes puedan tener la educación necesaria para que se conviertan en profesionales con toda la formación requerida y que les permita, por supuesto, egresar con todas las herramientas necesarias para el trabajo, para la vida en nuestra sociedad. Sin embargo, hoy la realidad de nuestro país, la realidad económica, la realidad de la que padecen los trabajadores y trabajadoras, y en específico en este momento, en torno al tema que estamos tocando, que tiene que ver con el tema educativo, hoy los trabajadores de la educación, los maestros, maestras, tienen que realizar diversas labores para lograr obtener los recursos necesarios que les permitan vivir. Tienen que, vemos como muchos trabajadores, lo que tienen que hacer es dar clases en varios institutos, no solamente en el público donde les ha tocado, a través de la asignación del Ministerio de Educación, sino también en institutos privados para lograr obtener mayores recursos, tienen que ponerse a realizar otras actividades de carácter económica, muchos maestros en Venezuela venden tortas, muchos maestros en Venezuela tienen que hacer otras tareas para lograr obtener esos recursos, y eso, indudablemente, que limita la garantía de poder ofrecer, por supuesto, una educación de calidad, una educación con todo el tiempo y con todos los recursos necesarios para la formación de nuestros estudiantes, pero también muchos estudiantes que no tienen los recursos, sus padres no tienen la posibilidad de ofrecer los recursos necesarios, también tienen que salir a trabajar, tienen que salir a ayudar a sus padres y a sus representantes para obtener esos recursos. Entonces, hoy, esa educación que se quiere imponer de manera represiva, obligando a los trabajadores de la educación, principalmente a los maestros, a los profesores, a que tienen que cumplir con la totalidad del horario establecido, pero sin tomar en cuenta la realidad económica para la vida diaria, escapa de lo que es el contexto real de la situación de esas familias venezolanas y venezolanos. Hoy, el Estado venezolano está obligado a garantizarle a esos trabajadores, a los trabajadores de la educación, pero también a todos los trabajadores del sector público y privado, tienen que garantizarle sueldo suficiente para vivir dignamente, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que permita realmente que esos sectores de la educación, de la salud, puedan lograr y alcanzar el ingreso de esos recursos para, por supuesto, cumplir debidamente con sus obligaciones, como lo establece la Constitución y las leyes, y poder ofrecer sus servicios en condiciones dignas dignas a los venezolanos y venezolanas. Esta situación de hoy, por supuesto, genera una gran dificultad para todo el sector educativo. El llamado es que estos trabajadores de la educación, junto a los diversos sectores de los trabajadores públicos, mantengan su alto nivel de organización, su alto nivel de planificación, de lucha para lograr que los objetivos establecidos en nuestra Constitución se puedan lograr, tal y como lo dice el artículo 91, de sueldo suficiente para vivir dignamente, que los derechos y las contrataciones colectivas, que por cierto están paralizadas, se puedan retomar, que esos derechos adquiridos puedan ser nuevamente, que puedan estar al servicio y al disfrute de los trabajadores y trabajadoras que han sido conquistas de largos años de lucha por parte de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. En segundo lugar, el Partido Comunista de Venezuela reitera su solidaridad con el pueblo de Palestina, con el pueblo del Líbano, en estos momentos, donde esa guerra atroz que se ha dirigido en contra del pueblo palestino, que en su nueva escalada va a cumplir un año este próximo 7 de octubre, se ha extendido también al pueblo del Líbano. Durante este año, Gaza pasó a ser la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, pasó a ser de cárcel a cielo abierto más grande del mundo, a ser el cementerio a cielo abierto más grande del mundo. Solamente en este año, 45 mil asesinados. El 60% de esos asesinados, niños, mujeres, ancianos, millones de personas en el planeta se han movilizado y han exigido el cese a este genocidio que está por cumplir también 76 años. Es un genocidio sistemático contra el pueblo palestino que hoy se extiende al Líbano en contra del pueblo del Líbano. Han sido 15 días de bombardeo indiscriminado contra la población civil que ha dejado cerca de un millón de desplazados dentro del Líbano. Un millón de desplazados en el Líbano significan más del 25% de la población. Un millón de desplazados en el Líbano significa todo un cambio demográfico de lo que es la población del Líbano. se han asesinado y se han bombardeado miles de personas han sido asesinadas en el Líbano. Población civil se bombardea a Beirut de manera indiscriminada y bombardeos que caen contra la población civil. Y en esos bombardeos y en esa lucha el Partido Comunista de Venezuela expresa su solidaridad y expresa sus condolencias por el asesinato del secretario general de la Organización de Resistencia Hezbollah. Nosotros queremos expresar nuestras condolencias a la Organización Hezbollah, queremos expresar nuestras condolencias al pueblo libanés, queremos expresar nuestras condolencias al Partido Comunista del Líbano que también es parte de esa población que está luchando, que está resistiendo en contra del enemigo de los pueblos que es el imperialismo y su brazo, el sionismo que está actuando hoy en el Líbano. Queremos expresar nuestras condolencias al Frente Popular para la Liberación de Palestina que este fin de semana también ha entregado dos mártires, dos mártires de la dignidad que residían y que actuaban en el Líbano y que fueron asesinados por esos bombardeos. Igualmente expresamos nuestra solidaridad con el movimiento de resistencia Jamás que también tuvo un mártir este fin de semana que fue asesinado por estos bombardeos y en general lo que vemos es que los movimientos de resistencia árabes encabezados por estas organizaciones y por el pueblo árabe en este caso el Líbano el pueblo palestino el pueblo sirio también el pueblo yemenita el pueblo iraquí están entregando sus mejores esfuerzos por detener y por derrotar la política guerrerista del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos que tienen a un brazo militar armado como lo es el sionismo desarrollando todas estas políticas genocidas guerreristas y de exterminio una ideología expansionista que pretenden ampliar sus territorios masacrando y asesinando a los pueblos de otros países para lograr imponer una hegemonía política una hegemonía económica en una región de vasta presencia de riqueza principalmente de carácter energético la situación en el medio oriente no es un problema religioso como la quieren hacer ver el capitalismo el imperialismo el sionismo es un problema de carácter político que tiene que ver con el control de esta parte del mundo por parte del gran capital para lograr imponer su hegemonía sobre las riquezas del planeta sobre las principales rutas comerciales de las zonas energéticas en el planeta que trata de imponer su hegemonía para el control de los mercados frente a la vida frente a la propia existencia de la humanidad sin importarle la vida humana eso es lo que está en desarrollo hoy es la contradicción que se viene dando en estas guerras en el medio oriente tiene su expresión en el medio oriente y también tiene sus expresiones en otras partes del mundo como lo es la guerra en Ucrania como lo es otras guerras que se van imponiendo en África y son focos de guerras todas impulsadas por el imperialismo estadounidense y sus aliados europeos que utilizan distintos factores para el control de los recursos y de las principales rutas comerciales y de los mercados a nivel mundial desde el Partido Comunista de Venezuela reiteramos nuestra solidaridad reiteramos nuestra solidaridad con el valiente pueblo árabe palestino libanés sirio iraquí reivindicamos el derecho de los pueblos a defenderse frente a este tipo de agresiones como lo hemos hecho históricamente desde el PCB dignidad condenamos estas acciones terroristas genocidas del sionismo que hoy se encuentran encabezadas en la cúpula del gobierno del Estado sionista de Israel que ha actuado genocidamente a lo largo de 76 años de 76 años y desde el Partido Comunista de Venezuela entonces desarrollaremos todas las acciones necesarias para expresar nuestra solidaridad nuestra solidaridad con esos pueblos hermanos y en ese sentido queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela PSB Dignidad participará en una movilización amplia que se está convocando desde diversas organizaciones de solidaridad con el pueblo palestino con el pueblo libanés con el pueblo árabe y con la solidaridad con los pueblos que se efectuará el próximo sábado 5 de octubre desde Altamira de la Plaza Altamira y que tendrá como lugar de llegada a la oficina de Naciones Unidas allí en la avenida Francisco de Miranda nos haremos parte de esta movilización para expresar nuestra solidaridad una vez más ya lo hemos hecho de diversas maneras a través de comunicados a través de de declaraciones que ha realizado el Partido Comunista de Venezuela y lo seguiremos realizando lo seguiremos manifestando en la medida que sea necesaria en la medida que esta política de genocidio del imperialismo y del sionismo se desarrolle en contra de los pueblos toda la solidaridad para la resistencia árabe que pese a los golpes recibidos en estos días sabemos que mantiene la moral en alto para seguir luchando para seguir resistiendo y para derrotar al enemigo de los pueblos que hoy enfrentan en sus territorios también el día de hoy el Partido Comunista de Venezuela valoró las diversas acciones que se vienen desarrollando y de la que formamos parte y somos parte en solidaridad con los trabajadores en solidaridad con compañeros venezolanos y venezolanas que hoy han sido puesto presos por protestar el día 26 de septiembre hubo una importante concentración frente al Ministerio Público de parte de diversas organizaciones en las que se encontraban organizaciones parte del Frente Democrático Popular ahí estábamos nosotros el Partido Comunista de Venezuela el PSB Dignidad haciéndonos parte de estas concentraciones familiares de los trabajadores presos estaban allí presentes madres de jóvenes adolescentes que han sido puestos presos por protestar principalmente después del 28 de julio que de manera valiente esos familiares esas madres esas organizaciones nos hicimos presentes allí para denunciar las violaciones de los derechos de estos venezolanos y venezolanas y denunciar las violaciones al debido proceso de las que están siendo víctimas estos venezolanos y venezolanas muchos de ellos trabajadores trabajadoras muchos de ellos menores de edad adolescentes de las cuales repito se 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 violan sus derechos establecidos en el artículo 49 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se viola su presunción de inocencia allí son acusados automáticamente de terrorismo por el hecho de protestar y de manifestar su opinión y en ese sentido queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela saluda las acciones realizadas y estamos por supuestos en la en la política de seguir participando acciones que las distintas organizaciones en defensa de los derechos del pueblo venezolano en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en defensa de la de la defensa de los derechos políticos que hoy están siendo vulnerados que cada vez son más restringidos más conculcados por parte de las instituciones del Estado venezolano por parte de los organismos de represión del Estado venezolano el Partido Comunista de Venezuela seguirá impulsando la política de la organización popular de ser parte de del impulso de estas acciones en defensa de los derechos de nuestros compatriotas de nuestros camaradas y de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo y en este sentido también queremos señalar que ha surgido una denuncia a través de medios de comunicación y de redes sociales de la detención de un grupo importante de trabajadores del sector eléctrico de Corpoleg con relación al apagón que hubo el día 30 de agosto que duró más de 10 horas en todo el país y donde se ha recibido la denuncia de familiares que señalan que un grupo importante de trabajadores y trabajadoras fueron puestos presos a partir de los días subsiguientes al apagón y que en estos momentos no conocen cuáles son sus condiciones de vida no conocen dónde se encuentran detenidos estos trabajadores y trabajadoras y por ende no se les puede prestar asistencia legal no se les puede asignar abujado nosotros queremos demandar del ministerio público que se investigue esta situación que por supuesto se aclare cuál es la situación de estos detenidos cuál es la condición en la que se encuentran estos detenidos y que por supuesto se les garantice todo el debido proceso tal y como lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela también queremos señalar y con mucha preocupación lo vimos hoy que un incidente que fue conocido a través de la empresa petrolera PDVSA el accidente laboral en la costa oriental del lago de Maracaibo en el lago de Maracaibo de una embarcación de una barcaza de la empresa SOS compañía anónima una barcaza que presta servicios de mantenimiento a la empresa PDVSA y que se hundió el día jueves 26 de septiembre donde murieron seis trabajadores seis trabajadores murieron prestando servicio de mantenimiento prestando su servicio a esta empresa SOS que presta servicio de mantenimiento a PDVSA ahora nosotros queremos señalar una situación que se ha hecho constante la violación reiterada de la de la LOPSIMAT que que se ha dado por parte de la empresa PDVSA la falta de supervisión que denuncian trabajadores y trabajadoras por parte de IMSACEL el Instituto Nacional de Prevención Social y Seguridad Laboral a la empresa PDVSA pese a que se firmó un contrato de asistencia recíproca hace varios meses pero pareciera que ese contrato lo que hizo fue que IMSACEL dejara de cumplir con su responsabilidad de supervisión a la empresa PDVSA y donde la empresa PDVSA es la empresa que pareciera tener el récord de accidentes laborales y en ese sentido nosotros hacemos un llamamiento y exhortamos al Ministerio Público a que investigue lo que ocurrió allí en ese hundimiento de la barcaza Chanticeje perteneciente a la empresa SOSCA ahí había a a bordo de esa barcaza 25 trabajadores y trabajadoras murieron 6 trabajadores la denuncia realizada por los trabajadores que iban en la embarcación es que ciertamente había condiciones meteorológicas difíciles pero que la falta de experticia de la tripulación en maniobrar la barcaza y en atender la emergencia de hundimiento provocó la muerte de estos 6 trabajadores y trabajadoras entonces bueno esto tiene que quedar claro tiene que determinarse las responsabilidades de estas empresas que de manera tercerizada emplean trabajadores para prestarle servicios a PDVSA y por supuesto tienen que garantizarse todas las condiciones laborales ambientales y de medio ambiente de trabajo según lo establece la LOXIMAT para que los trabajadores y trabajadoras no sufran este tipo de accidentes entonces la demanda del partido comunista de Venezuela y del PCB dignidad es que se investigue esta situación a fondo que se determinen las responsabilidades que los trabajadores se organicen para que se les garanticen sus derechos y las garantías y condiciones de medio ambiente en el trabajo para evitar este tipo de accidentes toda nuestra solidaridad desde el partido comunista de Venezuela el partido comunista de Venezuela dignidad como lo ha hecho históricamente está siempre dispuesto a apoyar a hacernos parte en estas luchas de los trabajadores y trabajadoras y a defender esos derechos por los que históricamente hemos luchado y por supuesto es parte de la esencia de nuestra organización clasista otro elemento que queremos señalar que fue parte de la de la discusión en nuestra reunión hoy en el buro político ha sido una denuncia que ha surgido en los medios de comunicación donde se señala que una línea aérea específicamente la línea aérea Latam ha señalado que los venezolanos y venezolanas que tengan pasaporte vencido no pueden abordar sus aeronaves y por lo tanto no pueden ingresar al país según una orientación que se les ha dado desde instituciones del estado venezolano eso es lo que ha dicho Latam eso por supuesto genera una alta preocupación en el seno de nuestra organización y por supuesto en la sociedad venezolana donde muchos inmigrantes por la situación política que hoy vive Venezuela desde hace varios años que ha generado un número de millones de inmigrantes y venezolanos que han tenido que salir a otros países principalmente por la situación económica que se vive en nuestro país y que quedan en una situación de indefensión porque sus papeles se encuentran ya vencidos no existe en muchos de esos países la posibilidad de prestarle atención consular por las relaciones políticas entre Venezuela y esos países entonces esa situación por supuesto deja en un estado de indefensión a esos compatriotas venezolanos y venezolanas pero además de ser cierta esta información viola no solamente la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su artículo 50 sino que también viola la declaración universal de los derechos humanos que por supuesto establece el derecho a la identidad de cualquier persona en el planeta no puede no puede ninguna persona en el mundo y en este caso hablamos de Venezuela permanecer sin identidad y más grave aún teniendo como demostrar su identidad no se le permita ingresar no se le permita ingresar a su país de nacionalidad a su país nacional por tener su documento de identidad vencido eso no solamente va en contra de la constitución no solamente va en contra de los derechos humanos eso va en contra del propio derecho que establece que un acto administrativo de este tipo que se resuelve a través de de las instituciones y de la burocracia estatal no puede incidir en los derechos de las personas y no puede incidir en el fondo del asunto entonces nosotros llamamos a la atención a que si eso es verdad eso viola la constitución y las leyes y no puede admitirse y si no es cierto si hay algunos planes por implementar este tipo de resoluciones que no se haga que no se vaya a adoptar una resolución de este tipo porque violan los derechos de nuestros ciudadanos va en contra repito de la constitución y va en contra de la declaración de los derechos humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 de la cual nosotros también somos parte son los convenios y tratados internacionales que tienen rango constitucional y que son parte de nuestro ordenamiento jurídico venezolano en contra